muy bien y ahora estamos con esta otra con este otro tipo de ecuaciones incompletas en esta ocasión como ustedes pueden ver aquí está mi ecuación de segundo grado pero le falta el término independiente el término c por eso se dice que también es una ecuación incompleta como ya lo he dicho se puede resolver de las formas que ya hemos visto se puede resolver por factorización lo vamos a hacer así pero también se puede resolver por la ecuación por la fórmula general perdón entonces cómo es que resolvemos generalmente este tipo de ecuaciones pues esta ecuación está ahí y sacamos un factor común y voy a tener esto de acá y listo entonces yo ya tengo dos factores entonces o este factor vale cero o todo este factor va a valer cero verdad entonces es como ya lo hemos hecho antes a través del método de factorización pero también lo podríamos hacer por fórmula general entonces lo vamos a hacer por los dos métodos aquí hay un par de ejercicios y pues lo vamos a hacer por ambos métodos primeramente vamos a ver este nos dice nos da la ecuación la vamos a ordenar todo en el lado izquierdo y voy a tener esto de acá sacamos el factor común y entre paréntesis voy a tener 5x más 3 muy bien como ya hemos dicho antes la única forma de que un producto es decir la multiplicación de dos o más factores me dé cero es que uno de esos factores sea cero entonces por un lado o x va a valer cero o por otro lado 5x más 3 es decir el otro factor va a valer cero uno de los dos entonces aquí yo tengo una posibilidad y si de aquí despejo x mi despeje va a ser esto de acá y esa sería mi otra posibilidad mi x 2 entonces esas son las dos raíces de esta ecuación de acá bastante sencillo no pero también lo podemos hacer por la fórmula general entonces lo prometido es deuda y lo vamos a hacer escribimos eso recuerden esto va a ser a todo esto va a ser b y aquí no hay un término c o en sí sí podría si hay pero va a ser igual a cero es decir se yo lo voy a tomar en cuenta como si valiera cero está bien de dicho eso pues entonces la fórmula general me dice que es menos b más menos b cuadrado menos 4 a por c raíz sobre 2 a como c vale cero yo puedo simplemente anular todo ese término de ahí porque cero por cualquier número entonces todo ese término va a ser cero verdad entonces la misma fórmula general queda bastante reducida y perdón que estoy escribiendo es menos b más menos b más menos raíz de b cuadrado sobre 2 a raíz de b cuadrado pues es simplemente b entonces aquí yo voy a tener menos b más menos b porque raíz de b cuadrado es b verdad eso sobre 2 a yo de aquí puedo usar primero el positivo voy a decir que el primer x va a ser menos b más b sobre 2 a y eso me da cero entonces de aquí yo puedo saber que el primer x sí o sí entonces va a ser cero y el otro x el otro x sería usando el negativo va a ser menos b menos b sobre 2 a y eso entonces sería menos 2 b sobre 2 a 2 con 2 se van a simplificar y me va a quedar menos b sobre a muy bien entonces ahora yo voy a reemplazar estos bueno aquí no hay nada que reemplazar vale cero pero yo voy a reemplazar este otro valor y entonces yo voy a decir a ver acá lo vamos a hacer perdonen el desorden pero aquí x 1 va a valer cero y x 2 va a valer menos b sobre a y sería menos b que vale 3 sobre a que vale 5 menos 3 quintos muy bien entonces ahí están mis soluciones por mi fórmula general y como ustedes pueden ver son exactamente las mismas que yo he sacado por factorización entonces cualquiera de los dos métodos me va a servir pero obviamente creo que el de factorización es un poco más corto verdad muy bien vámonos a ver otro ejemplo vamos a desarrollar un poco esta ecuación voy a multiplicar todo por x menos 2 y aquí voy a tener 3 x y lo voy a escribir por x menos 2 menos 1 por x menos 2 este 1 ya no hay que escribirlo entonces directamente así y todo esto se simplifica esto con esto y me quedaría 5 x más 2 desarrollamos 3 x cuadrado menos 6 x menos x más 2 y estos dos los voy a llevar a la izquierda y va a ser menos 5 x menos 2 y todo es igual a 0 vamos a simplificar un poco menos 6 menos 1 menos 7 menos 5 sería menos 12 menos 12 x y 2 menos 12 va entonces me da otra ecuación incompleta vamos a continuar acá voy a sacar voy a factorizar esto de acá entonces va a ser 3 por x multiplicado por x menos 4 entonces hemos sacado el factor común todo esto es igual a 0 ahora para que me dé 0 algún factor tiene que ser 0 el 3 que es un factor jamás va a poder ser 0 3 es 3 no es 0 verdad entonces nada no no podemos buscarle un valor pero a x sí x es una incógnita que yo no sé cuánto vale x podría valer 0 3 no pero x sí o tal vez este otro factor podría valer 0 x menos 4 podría valer 0 por lo tanto x podría valer 4 y listo ahí están las dos raíces de esta ecuación de segundo grado como pueden ver bastante sencillo dicho sea de paso en una ecuación incompleta como la que hemos visto en el anterior vídeo también se puede hacer por fórmula general no lo hemos hecho pero igual se podría hacer por fórmula general pero en este caso no hay el término b verdad entonces en la fórmula general no existiría el término b no habría eso no habría eso directamente me quedaría raíz más menos raíz de 4ac sobre 2a entonces de igual de la misma forma va a ser mucho más corto al menos que una ecuación completa pero es mucho más sencillo creo por factorización muy bien entonces como siempre aquí hay unos cuantos ejercicios por favor háganlos trabajen nadie mejora sin trabajar el futbolista no aprende a ser un buen futbolista solamente viendo videitos verdad el futbolista aprende a ser un buen futbolista pateando la pelota corriendo transpirando esfuércense no hay otro secreto para ser bueno muy bien espero que les haya gustado espero que se esté entendiendo apoyen al canal como siempre les pido y pues nos vemos en el siguiente vídeo